Hoy día 6 de Enero, celebramos el encuentro de los magos con el niño Jesús. El Evangelio de San Mateo, capítulo 2, del versículo del 1 al 11, nos dice Unos magos que vinieron de Oriente, llegaron a Jerusalén preguntando. Y entraron al palacio de Herodes, donde esté el rey de los judíos, recién nacido, porque hemos visto a su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo. Pues de preguntar, los magos salieron y siguieron su camino. La estrella iba delante de ellos, hasta que se detuvo entrando a la casa. Vieron al niño con sus padres, María, su madre, y a San José. Se arrodillaron y abriendo sus cofres, le ofrecieron sus regalos, oro, incienso y mirra. Estos personajes eran llamados astrólogos, magos y adivinos y sacerdotes. Dios llama, por diferentes formas, a estos personajes, llamados, magos, los llamó por medio de una estrella. Y a nosotros los hombres, por medio de acontecimientos diarios, los habla Dios en nuestra vida. Tú, en este nuevo año, ¿qué piensas tú regalarle a Jesús? Caminando con Jesús, H.N.